En San Francisco de Macorís, la Policía Nacional desarticuló una supuesta banda de asaltantes que se dedicaba a realizar robos en viviendas. En un operativo en el municipio de Santiago, la institución del orden recuperó varias motocicletas, ropa, accesorios, prendas, celulares, televisores y calzados, que fueron sustraídos y que eran comercializados por los malhechores. ¿Quién es el Francisco de Macorís? No, no soy yo, hermano. ¿Eh? Era él. ¿Quién era él? ¿Cuál es? Peggy, Peggy, Peggy. ¿Pero tú participabas de estos robos, de los motores? No, los motores no. La televisión me decía que era una hermana que lo traía de pa' afuera para dibujarle de dentro. ¿O sea que tú no sabes de ninguno de esos motores, de todos esos robos? No, no, no. ¿Tú sabes de esos motores y de esos robos? ¿Por qué estás, papá, desgraciado? Por ahí. Ven a Macorís, hombre. ¿Por qué estás? ¿Ustedes los dominicanos o hay llano? Sí, señor. Pero, David, te repito, todos los motores que se han robado, que las organizaciones, ¿qué ustedes lo hacían? Motores, señor. Pero yo le manejaba el carro. Claro, claro, claro. Pero te están acusando a ti de tú trasladarlo, todos estos motores. No, motores no. Es que el flat está aquí. No sé. ¿Dónde lo llevaban ustedes, estos motores, estos televisores? Los televisores no, no, se lo llevaban en la capulla ahí. En el operativo, además, fue ultimado un nacional haitiano perteneciente al grupo de malhechores que habría realizado varios robos en viviendas. El hoyo ojizo fue identificado como Jexusepa, alias Pity, de 35 años de edad, mientras que sus compatriotas detenidos fueron identificados como Nenu Taylor y Junior Pie. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles del operativo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.